Muy buenas a todos gente, soy Ryuka y acá estamos, otra vez, en Overwatch. Vamos a concluir este evento, diciendo que pudimos obtener todas las degeneras, junto con todos los objetos cosméticos de este evento. Aunque claro, sí, obtuve las skins que quería, pero aún quiero algunas otras skins. Por ejemplo, veamos... La de Soldado, quiero la de Formal 76, que no lo pude conseguir en el anterior evento. ¿Qué otras skins querían? Veamos, veamos... Eh... De Weaver Maker, quiero la de Viatron, que no la pude conseguir en el evento de invierno. De Breaking Ball, quiero la de... Calabaza de Halloween, que tampoco pude conseguirla en ese evento. Y de Señante, quiero la de Bola Rápida. Tenemos 6 cajas, aunque la probabilidad de que nos toque alguna de esas skins baja, vamos a intentarlo. Ah, antes de aclarar todo eso... Sí, sacamos las cajas en arcade. Fueron 3, y las otras 3 las sacamos a puro leveleo. Comencemos. Primera caja de 6. Me ha salido la gorda y buena. Y ya la tenía. Al menos tengo una intro más. Ya, sí. Siguiente caja. Otra... Otra legendaria. Bleh... Pero no es de evento. Es el Baguette. Y el Baguette ya tiene... Siguiente caja. Pero... Relínica. Van 3 legendarias. Una repetida. Una... Una... Que no necesita el Baguette. Y encima habrá monedas. Blizzard. Hazme un favor. Dame lo que quiero. Esa vez sí. Esa vez sí. Esa vez sí. Esa vez sí. Esa vez no. Bueno. Quedan 2 cajas. 2 cajas. Y finalizamos... Este evento. Basura. Y la última caja. Y no me ilusiono mucho. Porque ya la verdad. A estas alturas. Ya perdí todo. Dos legendarias. Si. 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 No puedo creer que la saqué. Saqué al menos una de las que queria. one. ¿Verdad? Increible. INCREÍBLE. Un fin. Pude sacar. Una. Una. De eventos anteriores. Increíble. pudimos sacarla de viatlón, aunque sí, me quedé con las ganas de conseguir la de soldado. Que lastimosamente no nos alcanza. La única skin que me faltaba de todas las de Talon, esa la conseguí, por suerte, con monedas, con las monedas que tenía restantes. Con eso ya obtuve todas las skin que quería. Bueno, claro, con excepción de la de... con la de soldado, broking ball y la de senyata, pero al menos obtuve la de Guido Gomelli. Ahora solo me faltaría el arma dorada y... listo. Quedaría. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Ahora damos por concluido este evento de aniversario, que la verdad fue muy muy estresante. Y nos veremos hasta la siguiente. Pues y Gracias.